Tenemos en el sector 17 de marzo, 800 familias que carecen del líquido de elemento vital de hace buen tiempo, hace ya 4, 8 años que no cuentan con el líquido de elemento vital, pero para ello vamos a trabajar en hacerle su tan anhelado reservorio y bueno, Dios mediante, esperamos que se haga realidad este año, con la bendición de Dios. Hoy es el Día Mundial del Agua y 800 familias en el sector 17 de marzo no cuentan con este servicio en sus viviendas. Así lo expresó Francisco Fernández Gallardo, alcalde del distrito. Asimismo, resalta la importancia de cuidar y valorar este elemento. Bueno, es importante porque tenemos que nosotros empezar desde ya a tomar conciencia, a valorar este líquido de elemento vital que es para toda la raza humana y la subsistencia. Y ya que hoy en día no se toma conciencia de valorar y racionalizar el líquido de elemento, hay muchos hogares que todavía desconocen lo que es el valor tan importante del agua. Y desde ya nosotros iniciamos este pasacalle para concientizar a todas las familias, a todos los hogares de Casagrande a tomar conciencia de lo que es realmente la importancia del agua. Se realizó el pasacalle con el apoyo de varias instituciones educativas y los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Casagrande. Elsie Miranda, su gerente de Servicios Comunales, comenta el porqué del pasacalle y rescata la participación de los estudiantes. Hoy día, 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua, el Día Mundial del Agua y la municipalidad no puede dejar pasar de lado ese día tan importante que es para toda la población como para poder concientizarnos al buen uso del agua, sobre todo a no contaminarla, como nosotros sabemos a veces somos irresponsables y tiramos un montón de residuos sólidos y eso debemos evitar. ¿Por dónde se va a dar este pasacalle? El pasacalle inicia desde acá de la Municipalidad, recorriendo toda la calle Tren y terminamos nuevamente acá en la Municipalidad por el hecho del sol, la temperatura, sobre todo porque estamos con niños pequeños. ¿Por qué es importante el cuidado del agua? Es muy importante porque día a día este elemento líquido principal se está agotando y por lo tanto debemos conservarlo. Planeta Tierra, nuestra madre Tierra nos está anunciando, cuídala. ¿Alguna recomendación para que cuiden el agua a los casagrandinos? Tomar conciencia de esto, iniciemos por nuestra casa, con nuestros niños, imagínense el gran detalle que ha hecho Valle Grande, una institución al traer sus botellitas de agua y un pequeño que te lo dé, fue algo muy hermoso y detalle muy bello y que creo que todos nosotros debemos inculcar a nuestros hijos. Así se conmemoró el Día Mundial del Agua en Casa Grande, con un pasacalle al llamado de la sensibilización de la población. ¡Gracias!